Cabañal Cabañal, ubicado en la costa de Valencia, es un barrio con una rica historia y una identidad cultural única. Sus calles cuentan historias de pescadores y traiciones arraigadas, siendo una pieza fascinante del rompecabezas que es Valencia. ¿Cómo puedo vivir una experiencia única en el Cabañal? Con nuestras rutas Baichan Stories. ¿Baichan Stories? Baichan Stories es un proyecto apasionante que sumerge a los exploradores en el corazón del Cabañal, revelando su tesoro gastronómico y cultural. Por ello, hemos diseñado tres rutas a medida para cada edad y preferencia. La primera, Early Birds, es una ruta diseñada para los más madrugadores y curiosos que quieren disfrutar de nuestros Baich y el arte local en las calles del Cabañal. Para los espíritus jóvenes, la ruta Young Spirit, diseñada para descubrir el arte de lo tradicional, vivir un espectáculo y probar el vino valenciano. La tercera ruta, perfecta para toda la familia, se creó cuidadosamente para divertir y entretener a los más pequeños, mientras que los adultos disfrutan de la gastronomía del barrio. En esencia, Baichan Stories no solo busca explorar, sino también exprimir el potencial gastronómico y cultural del Cabañal. Nos proponemos transformarlo en un destino turístico inteligente, comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, para garantizar que nuestro proyecto contribuya positivamente al desarrollo sostenible del barrio. Descúbrelo ahora y sé parte de esta experiencia única y enriquecedora. Descúbrelo ahora y sé parte de esta experiencia única y enriquecedora.